ahí está confíen ustedes y que todo el mundo se va a conectar otra vez a ver ahí va ahí va 52 147 254 ahí vamos todos ya vamos a llegar 323 ya no sé otra vez hola otra vez bárbara voy a esperar a que se ponga aquí abajo que bárbara lópez se conectó y ya le pongo el monito ok es que les voy a decir algo la vez pasada que hice uno con álex de la madrid también yo la aplastaba abajo y él todavía no entraba y veía las solicitudes que me mandaban las demás personas ahí está ya me mandaste ahora sí me sale ahora sí bárbara lópez ahí vamos esperando a bárbara lópez así dice esto ahí está wow qué risa ahí está qué guapa te arreglaste y todo sí pues oye estoy súper fachosa era lo mínimo que podía ser oye pero ahora no te escucho qué está pasando no me escuchas nada 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 o sea sí sí te escucho pero bien bajito a ver me escuchas me oyes sí pero bajito no será que a lo mejor como que está tapada la bocina no porque ya lo quité ay dónde está tu celular está en todo el volumen posible sí pero bueno no importa y ahí escucho voy a gritar entonces ok sí sí y toda la privada aquí donde estoy escuchando el tendedero aquí dónde estás estás en una salita de aquí de mi casa qué bueno ya te extraño oye yo te extraño más no pues es que me dicen ya sube claro que ya lo intentaste no está a ver me escuchas me escuchas me escuchas me escuchas sí ok voy a tratar de acercarme de todas formas va ay me da un chorro de gusto verte está un chorro de gente conectada hay hay gente preguntando un montón de cosas que tienen dudas de ti de la cuarentena que va a cargamos pero ahora vamos a dar todo eso oye allá allá es de día acá es de día acá son las 6 13 son dos horas menos que rico ya sé está haciendo está haciendo calorcito rico o sea en las noches corre airecito entonces está así que las dos estamos en en medio hoy que es día del de la madre tierra estamos en nuestra naturaleza la verdad es que sí qué bonito felicidad de la de la madre tierra a todos sí feliz día hoy a cuidar nuestro planeta justo encontré una imagen que viene como todas las cosas que que puedes hacer que son bien fáciles para cuidar el planeta o cuánto tardan en desintegrarse los plásticos las colillas todas esas cosas que obvio digo a ver yo fumo a veces y pero pues tratar de de no tirar la basura y por lo menos no tirarlas en la calle no obviamente lo ideal es no fumar pero bueno es lo ideal no y obviamente todos intentamos dejar de fumar pero bueno en algún momento lo vamos a lograr a veces se nos atraviesa por ahí nosotros hemos intentado dejar de fumar un montón de veces lo hemos logrado la verdad así hemos dejado para un bueno es más la verdad yo ni siquiera fumo tanto ni tú tampoco no es como cuando nos echamos una cerveza un vino no es donde fumamos porque teníamos frío si recuerdas ese nuestro de que según nosotras nos iba a calentar el cuerpo el humo y oye pues a ver vamos a empezar con un montón con con muchas preguntas que preparé porque hice mi tarea te dije ay qué bien pero bueno son recuerdas así los lives ajá oye es que hoy pensé en algo porque hace poquito yo le preguntaba a mi mamá por qué me pusieron mi nombre tú sabes por qué te pusieron bárbaras elisabeth hay una teoría pero no sé qué tan verdadera es pero esa teoría dice que ay no qué fue qué 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 ay no me asusté pero con mis manos y era grande y lo solté y era como un mosco de este vuelvo ay bueno pero no un escarabajo o algo así prefiero un escarabajo que un zancudo porque los zancudos parecen arañas enormes ay qué asco tómale a tu cerveza y recupérate feliz de hecho déjame ir porque la dejé enfriando un vuelo ve sacando tu tarea sí aquí tengo mi tarea miren por eso les digo que pueden hacer preguntas ya las vi ahí y aquí tengo un montón de cosas anotadas en mi libreta tienen que saber que me vine me venía me vine un fin de semana y ya nunca regresé a méxico entonces no me traje la compu porque venía una boda entonces trabajo todos los días desde mi celular es horrible y uso una libreta o sea donde punto mis pendientes ahí organizo mis cosas aquí está todo lo de mis juntas todo 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 por qué se están riendo se están riendo se están riendo de ti de tu reacción hola ana lore mira yo soy valiente la verdad es que no es como que me dan mucho asco los insectos ni nada pero los zancudos esos que son como ese así grandes y las arañas no te las manejo o sea le tienes una fobia o que más bien tiene eso no pero no no como fobia no pero si me dan muchas cosas la puedo ver y no pasa nada pero pero si se me acerca pues ahí sí me da yo a lo que le tengo mil mil asco es a los sapos o sea eso sí una vez me acuerdo que uno apareció en la cochera en mi casa y yo me quería vomitar salud salud pero a los sapos a mí se me hacen bien bonitos el otro día estaba viendo ilustraciones de sapos y se me hicieron súper bonitos y dije qué estupidez que me den las cola neta sí había unos bien bonitos de colores que encontré en internet que la gente agarraba y besaba y está cool no manches sí pero bueno a ver cuál es la teoría del bárbaro elisabeth sí dice mi mamá que mi papá tenía una novia que se llamaba bárbara que en algún momento tuvo una novia que se llamaba bárbara entonces le gustó mucho ese nombre y me lo puso a mí pero yo creo que sí pasa mucho no como que cuando tienes novios obviamente te empieza a lo mejor no tienes algo en especial hacia sus nombres hasta que te gusta la persona claro te empiezan a gustar esos nombres y te quedas con eso yo sí he pensado varias veces como ponerle a mis hijos como algún ex que tuve ay no creo yo te digo quién sabe no sí yo justo estaba pensando ayer o antieras y el nombre de un ex que está bien padre o sea digo normal pues pero dije no mames me gustaría ponerle así a un hijo pero luego no sé si te recuerde siempre o que te olvide pues sí 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 quién sabe a lo mejor te ayuda a superarlo no sí puede ser pero entonces nadie de tu familia se llama así pues tipo tu abuela nadie no y si tienes abuelos o sea paternos y maternos no sí abuelo paterno y el papá de mi mamá murió hace muchos años yo estaba bien chiquitita y abuelas de ambos lados y cuáles son tus recuerdos más bonitos siempre dices bueno hay mucha gente que dice que es que eres de Monterrey que naciste allá o si naciste en la Ciudad de México pero tu historia es que naciste allá nada más ¿no? sí nací allá nada más y de hecho ayer le iba a preguntar porque ayer mis papás cumplieron 31 años de casados y entonces tuvimos aquí como una un festejo y nos dormimos hasta las 5 de la mañana platicando ajá y cómo se llama y lo traía en la mente preguntarle a qué edad me trajeron acá a la Ciudad de México pero al mundo que decías a qué edad me trajeron al mundo al mundo no al mundo al mundo sí sé ¿no? pero aquí a la Ciudad de México no sé pero este sí no sé no sé pero bueno pues sí tengo muchísimos recuerdos porque pues cuando éramos chiquitos yo tengo muchos primos de mi edad más o menos este pues íbamos como pues no sé dos o tres veces al año y la pasábamos súper bien era muy divertido muy divertido eso es lo máximo las navidades en familia o sea crecer con tus primos a mí me tocó así crecer y primero lo máximo era todos los que jugábamos en navidad y luego te empiezas a desfasar y crecen unos y unos ya toman y otros no toman entonces pero está cool ¿no? sí sí luego es incómodo porque ya no los ves entonces como que llegas bueno cuando eres más chiquito ¿no? ya cuando eres más grande pero cuando eres más chiquito como que llegas otra vez como si fuera un salón nuevo ¿no? así que tienes que volver a a conocer a tus amistades o como volver a agarrar confianza y luego ya le agarras confianza a tus primos y ya te tienes que ir de regreso a tu ciudad eso me pasaba muchísimo sí luego ya te duele porque ya cuando te vas ya son súper compas pues sí 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 exacto ya a mí me pasaba que yo ya hablaba hablaba súper norteñas y súper súper norteñas ajá ahí está este y mi papá me regañaba decía que no que no hablara así que hablara normal güey qué risa ¿por qué? el acento norteño es lo mejor ya sé ya sé pero pero qué raro es que ya sabes luego los papás son raros ya sé a mí me pasaba que yo tenía primas en Guadalajara y una vez fui la verdad es que siempre venía mucho más aquí Hermosillo y siempre que estoy aquí se me pegó un poquito el acento pero creo que eso nos pasa a la gente que tenemos buen oído tú tienes súper buen oído por eso se te pegan los acentos sí 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 tengo buen oído pero ya hace mucho tiempo que no se me no sí se me pegan cuando hablo contigo empiezo a hablar como nada no es cierto pero como me dan ganas no sí o sea sí es real pues que como que a todos se nos pegó un poquito a mí me pasaba de ir a Guadalajara y de repente empezaba a hablar como las jalisquillas y ese acento o sea nunca en mi vida se me pega pues pero oye y empezaste en esto todos sabemos porque tu papá es productor y eso pero o sea en qué momento así tú fuiste a un llamado o tuviste algo en la tele o tu papá contaba cosas en tu casa que tú dijeras así a partir de ese momento yo dije quiero ser actriz es que un buen de cosas no me acuerdo así como tal como cuando fue la primera vez que acompañé a mi papá al trabajo pero me acuerdo que me encantaba ir porque cuando te estaba en las oficinas ya sabes típico que te haces el que trabajas en las oficinas junto con otra amiga que también su papá trabajaba con mi papá entonces siempre nos poníamos de acuerdo íbamos las dos y trabajábamos en la oficina hacíamos dos papeles los engrapábamos los escribíamos ya sabes y luego súper divertido como ir a los poros ¿no? así y me acuerdo de mi papá nos regañaba así de que no no hagan ruido y no se crucen y quédense sentados y ya sabes muy seria la cosa pero era tan divertido ver por ejemplo los programas en vivo cuando mi papá hacía hoy era muy divertido ir y ver como como funcionaba o por ejemplo cuando mi papá hacía la hora pico pues era todavía más divertido porque era un programa de comedia y pues fuera de lo común ¿no? entonces este tan chiquita no sé ver llegaba y los veía a todos caracterizados ¿no? y me decía ¿qué van a hacer? ¿qué va a pasar? o con pelucas y me impresionaba mucho ¿no? saber cómo es tan capaz esa industria la industria de la televisión de hacer tantas cosas como ahora sí que tanta magia ¿no? de de los escenarios de la escenografía de la ropa de de la caracterización este y lo divertido que es que los actores hagan esas cosas ¿no? entonces ahí yo dije pues quiero ser actriz porque esto se ve súper divertido aquí nunca voy a trabajar o sea esto va a ser no sé gozar sí diversión diversión y luego por otra parte está Music Betty que amamos a Music Betty también a Reinaldo pero Music Betty todos somos sus fans y escuchamos su música en la oficina pero luego está Betty también que yo una vez te dije que yo me acuerdo perfecto de ella cantando en hoy así su canción todo o sea por otra parte también está esa parte de cantar que también te gusta y que lo hace súper bien y yo veía a mi mamá cuando mi mamá estaba en un grupo que se llamaba Voces que hacían todas las canciones de ABBA en español y se iban de de gira y de conciertos y todo eso y a veces alguna vez me llevó mi mamá a una de sus giras no en Voces sino ya cuando ella tenía su cuando ella tenía su proyecto sola fue tan divertido acompañarla de gira y verla y verla cantar y ver cómo funcionaba que llegábamos a un hotel y desayunan porque el concierto es a tal hora y luego nos vamos y fue tan tan divertido esa época y y pues también heredé la voz de mi mamá no obviamente no la misma y obviamente ella tiene mucha experiencia pero pero pues también también ella ella me pasó esa como esa parte artística que agradezco mucho porque también pues no pues bueno tú también cantas cantas cabalonsísimo pero pues es bien padre tener como este ¿no? como esa virtud del canto sí además como actriz o sea está súper padre mucha gente actúa y lo hace muy bien tú lo haces y lo haces muy bien yo siempre te digo pero tener como ese plus de cantar o sea es poca la gente que realmente actúa y canta y hace bien las dos cosas ¿no? sí 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 justo como que si haces una yo tenía esa idea antes no sé por qué de que si hacías una no podías hacer la otra porque solamente te puedes dedicar a una cosa al 100% pero pues la verdad es que no estaba completamente equivocada o sea sí creo que de repente pues no te da tiempo de hacer todo claro cuestión de tiempo pero pues de capacidad pues sí ¿no? o sea sí sí puedes hacer las dos cosas y sí se pueden este sí se pueden hacer las dos cosas sí o sea incluso las puedes compaginar pues pero oye y para ti o sea digo para gente como yo haz de cuenta que soy una persona común y corriente que viví en mi casa en Culiacán o sea más en provincia que pues para nada existe la televisión o sea como que te mueves a la Ciudad de México y es súper normal encontrarte a un artista en la calle comiendo en un restaurante o así pues en Culiacán no pasa eso ¿no? pero o sea para ti pues fue normal o sea si tú ibas a la oficina de tu papá yo iba a la oficina de mi mamá a trabajar igual que tú pero para ti la oficina eran los pasillos de Televisa ¿no? claro sí o sea tus hijos te decían algo o sea como de güey qué envidia o qué sí obvio así a mis amigos les encantaba ¿no? así de ay no guau y conoces a no sé quién sí guau y por ejemplo me acuerdo que en mis 15 años mi papá hizo un video donde muchos famosos me visitaban no y era como todo mundo era como guau y ahorita lo pienso y es como ay qué oso ¿no? pero pues estaba chiquita quiero saber de que o sea me acuerdo muy bien pues obviamente los que trabajaban con él como y de Consuelo Duval y así este ay pero pues no sé por ejemplo creo que Fernando Colunga una vez también o sea como no mames si ese güey era lo máximo claro yo tengo ese recuerdo de él la verdad no me acuerdo de quién más pero yo estoy muy segura que que entre ellos él me felicitó y pues sí también de acuerdo yo era súper fan de Gloria Trevi pero eso es muchísimo antes muchísimo antes cuando mi abuelo ajá cuando mi abuelo creo que él producía un programa que se llama XC se llamaba XC2 ah guau tu abuelo producía ese programa no mames sí y pues llevaban artistas y un día fue Gloria Trevi y para mí Gloria Trevi era lo máximo y entonces pasó y me rozó el brazo así para mí era no Gloria Trevi güey qué cagado no sabía eso sí sí o sea me acuerdo porque yo estaba chiquitita o sea pero súper chiquita no sé ni cómo me acuerdo qué cabrón eso está increíble güey ya de ser como de sueño de cualquier persona sí pero bueno un poquito estaba bueno perdón bueno te digo rápido que estaba viendo las redes de Gloria Trevi y qué bien me cae me cae muy bien la amo es lo máximo o sea obviamente es una tontería lo que va a decir todo lo que le pasó y así yo la gente cuando era chiquita fui súper testigo de todo lo que pasó pero como que crecí y más ahora que se da mucho o sea o bueno es un tema mucho más tocado la trata de blancas y el abuso a las mujeres y lo que sea como que ves y te das cuenta y dices no mames ese güey se la notaba que era un cabrón la vieja es una genio y tan chiquitas como que a veces se aprovechan de eso ¿no? y ya sé sí está cañón esa historia está feo pero bueno luego ya tipo creciste pasaste los 15 16 17 y dijiste bueno va voy a entrar a estudiar al CEA ¿cuándo fue que entraste al CEA? ah pues yo quería o sea yo quería estudiar actuación desde chiquita así de ay sáquenme de la escuela y metan mi al CEA pero la verdad que obviamente mis papás nunca lo hubieran hecho y que bueno o sea todavía me pasa que digo chinta menos a estudiar una carrera en forma es otra cosa ¿no? o sea digo la actuación es súper interesante y todo pero hay mil materias que no ves que son básicas innecesarias en tu vida pero bueno me desvío un poco del tema entonces mis papás siempre me dijeron que terminando prepa me metían al CEA y sí así fue o sea terminé la prepa tal cual y me acuerdo que tuve que esperar como 6 meses porque el ciclo escolar del CEA es diferente o sea es como no me acuerdo o sea si el ciclo escolar normal termina en qué en junio ¿no? ajá el del CEA es en enero hace cuenta ajá ya entonces tuve 6 meses sabáticos ok y ya entonces ya hice el casting del CEA este creo que no lo hice tan bien al parecer entonces tuve que volverlo a hacer para que me aceptaran y ya pero está padre porque también te han preguntado un chorro de cosas de que tu papá es productor y a lo mejor hubiera sido bien fácil decir ay bueno ya logré meter a mi hija pero pues tú has logrado todo por ti que eso está padre sí sí la verdad sí es más yo siento que hasta hasta me faltó ayuda de parte de mi papá ¿no? o sea en el sentido de que podría como dices usarlo podría haber estado ahí pero nunca estuvo y más allá de ser una cuestión un tema como de resentimiento pues todo lo contrario ¿no? o sea yo me he dado cuenta que que eso me ha ayudado mucho porque además es algo que sí quería hacer ¿no? o sea sí quería y si era algo que que nacía de mí no nada más porque lo vi sino realmente era algo que yo quería hacer entonces pues sí ha estado padre ha estado padre como 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 he llevado mi carrera yo creo porque es como muy mágico como que yo siempre desde que empecé mi primer novela y tenía papelitos pequeños pues como que yo siempre tenía esa fe de que de que de que iba a ir creciendo ¿no? que iba creciendo iba a ir creciendo en mi carrera y que iba a hacer cosas que me gustaran muchísimo o sea hasta el día de hoy así ha sido y veo para atrás y digo qué padre creo que lo que lo que sí es súper importante creer o sea creer en ti creer en lo que piensas y y así lo construyes cuando realmente tienes muy claras cosmetas sí muchas veces lo hemos platicado nosotras de cuando empezamos a trabajar juntas y habías hecho un par de novelas yo creo que habías hecho como cuatro te conocí cuando estabas en papá toda madre aquí estoy me voy a mover a la luz y y como mucha gente o sea a veces o a ti te decían cosas que no no creía en ti o sea para un protagónico por ejemplo o era como ah bueno te damos otro papelillo ahí y lo mismo para mí que también yo soy bien enojona a lo mejor la gente no sabe eso pero que luego me pican la cresta cuando me dicen algo o antes pues me decían no es que pues todavía Bárbara no porque no sé qué y yo un día te vas a chingar porque un día me la vas a pedir yo te voy a recordar eso pero bueno no regret sí no o sea como que es algo que que sí molesta porque tú crees en ti y sabes lo que pues lo que tienes y lo que puedes lograr ¿no? sí pero bueno no es tampoco ahí voy perdón estoy haciendo aquí mis 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 maniobras pero ya se está cayendo esta cosa te apuesto a que eso porque ves que luego todas las juliantinas graban los lives y hacen pedazos que ponen en twitter y así van a hacer tu pedazo de ya se me está cayendo esta cosa obviamente obviamente lo van a hacer ahí está bueno pero luego vinieron todas esas cosas chidas como ¿cuál fue la primera? Amor de barrio ¿no? Amor de barrio fue Amor de barrio y por ejemplo ¿qué ibas a decir? no creo que fue Amor de barrio este un camino hacia el destino un camino sí vino el amor ajá ajá un vacío inmenso vino el amor y mi próximo proyecto no papá toda madre ¿no? fue como un año ajá bueno sí como siete meses sí como siete meses pero un año pero a mí se me hizo eterno la verdad se me hizo eterno así de que ¿por qué no tengo trabajo ahorita? ya sabes sí y pues esas cosas cuando ves para atrás está padre obviamente en el momento sufres muchísimo ¿no? así de no sabes que viene no sabes si vas a volver a trabajar este de repente sientes que la gente no cree en ti entonces pues tú también te cuestionas mucho qué tanto qué tanto tú vas a vas a lograr algo qué tan buena es estás perdiendo tu tiempo sí 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 y después vino Amar a muerte que la verdad es que a lo mejor la gente no lo sabe o muchos sí no sé porque no sé si lo has dicho en alguna entrevista pero realmente tú ibas para otro personaje en Amar a muerte porque ahí el juego de papeles está como mezclado ¿no? en realidad alguien más iba creo que para el de Claudia Martín y Claudia iba para el tuyo creo sí algo así fue y a Claudia la movieron este alguna vez me platicó Barbasano algo así a Claudia la movieron y entonces a ti te movieron con Maca y así fue como quedaste ya tú ahí en ese papel está súper loco ¿no? porque ajá yo quería el papel de Claudia lo que digo obviamente no sabía que era para Claudia y cuando supe pues me dio mucho gusto porque Claudia pues yo la quiero mucho y es muy buena actriz y todo pero a lo que voy es que cuando yo hice el casting para ese papel pues obviamente lo quería lo quería porque fue un papel bien padre también y este y pues ya ¿no? o sea obviamente más o menos que sí me desilusioné así de no pues no te quedaste en el que audicionaste pero te quedaste en otro y yo ah bueno está bien qué loco ¿no? así ya me la sé típico ajá y no pues ya cuando me dijeron de qué iba el personaje y todo pues me di cuenta que era un súper personaje y era una súper oportunidad y un reto actoral también muy cañón claro y además tú y Maca no se conocían para nada y a partir de ahí pues también nació una amistad súper bonita o sea empezaron a convivir mucho o sea empezaron ustedes realmente a trabajar por hacer una amistad para tener una conexión para tener un papel que eso sí tampoco pasa siempre y tú lo sabes o sea digo también últimamente ha sido perdón es que hay en Moscú aquí ha sido afortunada te entiendo este en que te pasó en desenfrenadas que también se convirtieron en tus amigas este pero con Maca pues también estuvo súper padre sí porque es que es una cosa que yo me he dado cuenta que antes sí había una cosa de competencia entre mujeres sí y sí sí había una cosa en donde no había tanta confianza en donde no gustabas hacer una amistad porque competencia claro porque mujeres ¿no? hoy en día está muy claro que el movimiento no sé si sí el movimiento feminista pero aunque no seas feminista como mujer hay un movimiento de sororidad que está muy claro y yo lo he visto con mis compañeras actrices sí hay una gran diferencia en cómo se manejaban las cosas antes y cómo se manejan ahora y la verdad que sí a mí Maca me enseñó mucho eso o sea como que yo también soy una persona como tímida y reservada la verdad y ella sí quería llevar más allá como la relación amistosa y también como para los personajes y yo aprendí muchísimo eso de ella o sea que la verdad es que siempre es una esta profesión es una gran oportunidad para conocer gente y para para hacer vínculos justo y relaciones padres oye y por ejemplo obviamente antes de que hicieras a mala muerte o desenfrenadas en todo caso había gente a la que no conocías a lo mejor habías visto su trabajo pero no la conocías como de amistad ni nada y ya después se conviertan en tus amigos ¿no? pero hay de la gente que está ahorita como en el mercado mexicano ¿con quién te gustaría trabajar? o sea aquí en México ¿con quién? ay pues ya sé que sean tus amigos o tal vez no pero los ves y dices wey ese actor o esa actriz se me hace bien chida o sea por ejemplo Ana Cerradilla no la conozco pero me imagino que debe ser lo máximo la verdad no lo sé espero que sí yo creo que sí y la admiro muchísimo como actriz y me encantaría trabajar con ella con Paulina Dávila también me gustaría trabajar muchísimo la admiro mucho y es una de las actrices jóvenes que les está yendo increíble y es súper divertida y es muy buena la neta sí y pues sí no sé ¿y de hombres? ¿piensas en alguno o no? con Paquito Rueda siento que tienes que hacer algo con Paquito Rueda no lo amo lo amo lo amo así de que lo empecé a amar y empezó la cuarentena y qué lástima lo amo no pero bueno desde el festival de cine de los cabos ¿te acuerdas que nos la pasamos cabrón wey? es lo máximo es lo máximo lo amo sí me encantaría hacer algo con él obviamente y dice Germán que si con Paulina Rubio quisieras hacer algo ah sí obvio cantar una canción o algo ¿eh? cantar una canción o algún dueto bueno a ver sí estaría buenísimo hacer un dueto con Paulina ajá de sueño de un dueto con alguien así cantante o sea ¿con quién lo harías? hazte cuenta Gloria Trevi podría hacer un buen sueño ¿sabes? no fíjate que no porque porque me gusta ella pero la verdad su música no es mi tipo de música ajá pero más siéndome a mi tipo de música me encantaría hacer algo con Elsa y el Mario todo el mundo lo sabe porque la mami este Lucy me fascina estaría increíble hacer algo con Tessa sí voy a hacer un disco con cada una de ellas este Camilo Camilo es Camilo séptimo ajá sí Camilo séptimo es que creo que hay como muchos Camilos aparte de Camilo y Camilo séptimo creo que hay otro Camilo sí creo que es el hijo de Camilo sexto literal el hijo del señor pues tiene sentido mucho sentido sí es confusión pero Camilo bueno me encanta Camilo sí séptimo ajá ya no existe ya sé nosotros en Los Cabos cuando Bárbara conoció a Christopher Uckerman porque antes solo conocía pero vimos la fusión entre los fans de RMD y las juliantinas que escribían así como locos y nosotros de que wey qué es esto los dos fandoms más poderosos del mundo juntos también podría hacer algo con Christopher porque ya ves que él tiene su proyecto y está bien padre la verdad es cierto escúchenlo porque Pati Cantú sí Pati que ahorita te voy a decir porque ahorita antes del live me preguntó me dijo cuando puedes grabar el Pillow Talk ahí te voy a dar ya opciones pero sí es muy cagada va a caer muy bien sí hay un chingo de gente la neta o sea me estoy cuidando de que no me pase ninguna cuaracha por encima ah pensé que estaba ladrando lana ¿dónde está lana? no está está de de ese lado allá está como en el jardín y así pero está encerradita o qué? no hay un jardín no hombre está súper feliz aquí o sea hay un jardín y anda corriendo todo el día oye quiero que sepas que voy a adoptar una perrita porque luego lo pensé y ya no todo mundo como que mejor perra porque los perros marcan territorio así pero también para que no se la lleve encima de lana lo estoy haciendo por ti también y por mí para que podamos ir a comer a gusto y no se estén ahí uno encima del otro es súper súper buena idea sí 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 qué bueno sí porque ya tendríamos aquí una mezcla de lana el futuro perro ajá el futuro perrita oye a ver vamos a ver aquí hay preguntas de la gente y ya vi que me están regañando un chorro porque no las leo entonces te las voy a hacer ok ya ves que luego las culentinas son bien regañonas yo las amo son lo máximo pero siempre me regañan a ver no nos regañen no nos regañen viaje más divertido juntas aquí lo voy a poner tú y yo no manches tenemos dos cabos sí es que también Londres estuvo cabrón pero los cabos estuvo es que es que los cabos fue más como fiesta ¿no? sí sí nos amanecimos además y estuvo bien padre y Londres estuvo padre pero nos levantábamos a las seis de la mañana que son como las dos de la mañana de aquí no me acuerdo qué hora equivalía de México pero era un sí sí eran como las dos y jet lag y o sea un pedo no sí y no es mis tiradas fake a la alberca a las seis siete de la mañana eran lo máximo decía Mitch te reto aventarte a la alberca hacíamos muchos retos es cierto ah ¿sabes a dónde fuimos también? a Cancún llevamos más llevamos tres sí estuvo padre a ver ¿qué más? no se te olvide de guardar el live eso ya lo sabemos ok mándame saludos hermosas somos paisanas culichis bueno Bárbara no es ah aquí mira la obra de teatro va después del mesero no lo sabemos no tengo idea y no sé voy a preguntar estos días yo creo que ellos tampoco tienen idea sin embargo no lo sé entonces voy a preguntar y obviamente pues ya les platicaré les platicaremos pero probablemente sería después del mesero ¿no? sí sí yo creo que sí o sea bueno la gente no sabe todavía cuándo va a salir el mesero nosotras sí pero la gente no pero es una sorpresa y ya pronto lo van a saber ¿no? a ver a este porque hasta yo te lo he hecho ¿qué significa el número 21 en tu usuario? ah es como mi número de la suerte y todo empezó porque tenía un ex novio que me llegó un 21 de algo entonces nuestro ya sabes cuando cuando empezó los meses ajá entonces era el 21 era nuestro mes luego contamos y regresamos y ya no era el 21 pero pero desde entonces como que yo sentí que el 21 era mi número sí y como no hay Bárbara López porque están todas este ya ocupada que por cierto a ver si le podemos comprar la la cuenta a alguien o tumbársela que nos ceda su nombre no pero bueno entonces pues tenía que ser Bárbara que bajó López 21 porque pues no había nada sí a ver aquí va una que está difícil ahí está cuál es el mejor papel que has hecho hijo es que está miren les voy a ser bien bien honesta en cuestión de experiencia o sea es que estoy estoy entre entre Juliana y Rocío porque son súper número uno son súper diferentes ajá Juliana fue o sea la mala muerte fue un o sea una puerta enorme que se abrió y que me abrió la puerta con gente lindísima y con fans maravillosas que hacen que todo sea posible sí y además fue un reto actoral muy cañón y pero es que era una historia muy larga y sin embargo nuestra historia era pequeña sí entonces obviamente pues yo tenía ganas de dar más de mí y desenfrenadas con Rocío pues tuve tuve mucha mucha pues sí o sea mucha más participación sí y como que lo pudiste construir mucho más también ¿no? sí hubo mucha más oportunidad de construirlo desde un principio con talleres hablar con el director más en una serie que en una teleserie sí de acuerdo a ver este si Bárbara no fuera actriz ¿en qué cosa trabajaría? ah eso es para ti ¿no? no tú si Bárbara no fuera actriz para ver si me conoces lo suficiente híjole ¿qué serías? nada es que o sea no tal vez o sea tal vez harías algo como de fotografía sí o de animales sí sí ¿no? sí sí ¿trabajaría en un zoológico o sería veterinaria? a huevo de hecho por ahí por ahí nos dijeron hace poquito que esto X porque no voy a decir mucho más pero de un guión de algo que sea veterinaria en algún guión estaría bien padre sí yo sería la más feliz pero es bien esta trabaja y con animales así sí como el de Tiger King exacto así me veo como Tiger King ay a ver esta esta porque es bonita y puedes ser breve para decirle ¿cómo es tu amistad con Macarena? ah pues mira Maca y yo pues como han visto en estos días no nos hemos podido ver tanto pero la verdad tenemos una amistad constante y nos nos escribimos cada de hecho pasa algo muy curioso porque siempre nos leemos la mente o sea cuando no nos podemos ver porque Maca está súper ocupada o porque yo estoy haciendo cosas siempre hay un momento en el que es como le tengo que escribir a Maca y me escribe le escribo a Maca y me dice te lo juro que te iba a escribir y siempre le digo sí te creo o sea es más te escribí primero porque sabía que si no me ibas a ganar claro sí no es padre yo la quiero mucho y Maca me ha enseñado muchísimo y la verdad es que pasando esta cuarentena sí tengo muchas ganas de verla mucho 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 más sí a ver aquí Fernie que solo quiere que la felicites en su cumpleaños le vamos a regalar eso sí Fernie feliz cumpleaños todavía falta pero para el 4 de mayo pero guárdalo para el 4 de mayo sí nos faltaste de decir cuántos cumples pero es cierto nos debes decir cuántos cumples a ver esta esta está buena a ver qué tipo de cerveza te gusta la clara o la oscura la verdad la clara sí a huevo sí yo también la oscura está un poco más hardcore sí a mí me gusta así tomármela rápido sí a ver cómo se conocieron contéstala tú a ver si te acuerdas ah tú y yo sí pero o sea sí me acuerdo cómo nos conocimos pero así de que el primer día que nos vimos a la cara eso sí no me acuerdo no a ver yo o sea no me acuerdo del primer día que nos vimos a la cara pero alguna vez en la peda te vi con Vicente Tamayo y con Dani Nogues o sea yo antes salía muchísimo con Vicente y con Edna Monroy y con un montón de gente con Germán que salíamos y en alguna vez me acuerdo que llegaste o sea soy muy tengo muy buena memoria y se me grabó tu cara y después te vi cuando Juan te llevó a Bobo cuando yo trabajaba Bobo esa fue la primera vez en realidad ya de pero yo yo sabía que existías ahí fue cuando empezamos a trabajar juntas también la salita de Bobo ajá a ver qué más eh cuál ha sido su festival musical el favorito yo nunca he ido a uno está bien mal eso nunca he ido a un festival de música ¿qué? ¿neta? iba a ir a la ceremonia no iba a ir a la ceremonia el año pasado porque venía Rosalía y me fui a una boda y siempre pasa algo y no voy no lo puedo creer ¿cuál es el tuyo? déjame pensar eh porque he tenido muchos favoritos ay es que todos a los que voy con Mauro con el señor Berengena si no lo conocen por ahí estoy mucho seguro que lo saben con el señor Berengena este a todos los conciertos que voy con él la paso increíble probablemente no sé si un corona o un ceremonial ok a ver ¿de qué revista te gustaría ser portada? les voy a decir algo a Bárbara no le importa eso pero igual y tiene algún sueño se lo vamos a preguntar que qué a ver que de qué revista me gustaría ser portada eh Vogue no no está bien no pero no la verdad no porque bueno sí obvio sí ¿no? sí pero tú siento que Vogue es más como como modelos y más editorial y no tanto como celebridades pero bueno está pendiente el video que hicimos con Vogue que no ha salido vamos a preguntar para cuándo sale sí es verdad sí pero obviamente o sea si eso pasara sería como top ¿no? bueno lo vamos a afirmar aquí que lo vamos a lograr esta es la promesa de las portadas que has hecho ¿cuál es tu favorita? o tu top 3 si no te puedes decidir la única top 3 mira obviamente eh obviamente número uno la primer portada que hicimos con Cosmo de Maca y Mía porque además de que está preciosa tiene pues tiene eso ¿no? que fue la primer la primer portada que hicimos sí y eso nunca se me va a olvidar es súper súper especial y la segunda que podría ser también como la primera es la de veintitantos o sea quedó súper bonita sí súper súper bonita y tres Vanidad a huevo yo también son las favoritas y la neta híjole es que son tres y esas son mis tres favoritas pero por ahí para mí se agarra a los putazos él está padrísima también las otras de la Fer Piña están increíbles sí la Fer Piña claro sí obvio no esa también está está increíble esa es hermosa sí oye y a ver ¿cuáles son tus sueños como actriz? ya casi vamos a terminar esto pero creo que justo ahorita la gente estaba diciendo que te van a conseguir Vogue y y sí tenemos que mencionar la verdad que muchas de las cosas que están pasando ahí está pero ya está pero ya está y aunque no oí lo que dijiste creo que que quisiste decir y sí la verdad es que todo todo lo que lo que ha pasado es gracias a todas las juliantinas o sea sí entonces ¿cuál es tu sueño como actriz? o sea hay gente que dice Hollywood hay gente que dice España hay gente que nos ha dicho yo a mí yo lo que quiero es trabajar en Colombia en Perú o sea en Centroamérica en Argentina yo la verdad es que sí siempre un sueño mío ha sido como llegar al mercado americano o sea norteamericano y sí o sea sí obvio si es Hollywood pues está increíble pero también poder actuar y poder manejar un idioma perfectamente otro idioma perfectamente y actuar así pues también implica un gran reto ¿no? y pues digo aparte de que es un mercado pues mucho más grande y que requiere mucho más y pues sí ¿no? sí oye y de las causas en las que te has involucrado ¿qué es lo que más te gusta ayudar? alguna vez platicábamos de la adopción de perritos también alguna vez vimos con Fundación Alma el cáncer de mama pero fuimos con Doctor Sonrisas este a la comunidad LGBT ¿qué es lo que más quisieras apoyar? ah así de todo ¿no? obviamente sí o sea qué difícil es ¿no? como decir pero bueno obviamente una parte de apoyo a la comunidad LGBT pues ya está ¿no? y esa va a estar siempre o sea siempre va a ser un objetivo ¿no? como puede ayudar en ese en ese rubro la verdad lo de los animalitos me fascina o sea poder ayudar animales a a encontrar un hogar o irte mucho más lejos y ayudar en muchos otros más sentidos sí que es algo es algo sí que me caracteriza ¿no? como que me gustan mucho los animales y siento que es algo que haría con muchísimo muchísimo amor sí como también causas como para para el medio ambiente ¿no? para el planeta para ayudar al planeta todo eso también me interesaría muchísimo sí sí tengo tengo algo pensado con perritos que te voy a decir después porque encontré por ahí una fundación que está padre sí sí eso debemos de apoyar y a la comunidad LGBT pues siempre y además creo que o sea digo te ha tocado la suerte porque de verdad es suerte que hayas hecho este papel que te metió a la comunidad pero apoyar a la igualdad está súper chingón también o sea somos iguales hombres y mujeres y es bien bonito ir viendo como esa transición así como como nuestro nuestro mundo va cambiando y como hoy en día es mucho más normal ver a a personas que que tienen la libertad de vivir el amor libremente en sus diferentes formas y también ver ver gente por ejemplo que de repente dices guau qué guapa y enteras que que es transgénero y y pues eso me hace increíble que podamos ver eso y apoyarlo y y que ante nuestros ojos veamos que todo eso es gracias a lo que nosotros estamos haciendo sí oye bueno por último te voy a hacer unas preguntas rápidas de las cosas que te gustan que son súper fáciles entonces debes de tratar de contestar rápido lo primero que se te venga a la mente ok ok va cuál es tu canción de gym favorita de Dua Lipa Dua Lipa es Don't Start Now muy bien tu botana favorita papas o sea chetos tu libro favorito uno de José Saramago creo que es El viaje del elefante es como de los primeros que leí ok tu caricatura favorita de niña pero no es cierto mujeres que corren con lobos ya perdón caricatura favorita los rugrats yay la parte de tu cuerpo favorita mi abdomen muy bien tu bebida favorita vino película favorita sí dijiste ah qué sí no sí y yo ah estaba pensando en alcohol no en película favorita odio eso pues creo que Coraline ok tu estación del año fab primavera tu concierto favorito puede ser festival o puede ser concierto ok o sea de un artista sí right a huevo tu desayuno favorito así de sueño de que puta quiero despertar y ojalá haya chilaquiles con sí chilaquiles con dos huevitos ay qué rico sí la canción que cantas a todo volumen en el coche alguna de Elsa y el mar obviamente pero no me acuerdo igual cuando de russi también sí una vez íbamos ale patrón tú y yo cantando este no doubt que cabrón te acuerdas muy buena y esa sí es para cantarla todo pulmón sí y por último diseñador o diseñadora mexicanos favoritos o uno puede ser dos ok eh David Bárcena no sé la neta sí ahorita es muy cercana lo amamos y qué más pues es que la neta Alexia Olivardi me encanta yo creo que sí sí o Sandra Oye dile a la gente todo lo que no se puede perder tú y yo va a haber sorpresas pronto y no tan pronto también pero va a haber mucho trabajo bueno por el momento nada más que no se pierda ni el mesero que ya muy pronto va a salir el trailer y que ya ya muy pronto va a estrenar ahora que acabe todo esto y es eso ¿no? qué más sí y después vendrán muchas sorpresas sí ya esperemos que esto termine pronto espero que no nos no nos no no todavía tenemos tiempo porque empezaste el live sí este sí esperemos que esto ya termine lo más pronto posible y todos regresemos a nuestro trabajo y nos y poderles poderlos divertir un poco con lo que nosotros hacemos sí oye dile a la gente algunos consejitos para que lleven tranqui esta cuarentena please porque hay mucha gente o sea como que hemos vivido así una montaña rusa de emociones mucha gente empezó súper aplicada con todo con el gimnasio con meditar con leer y luego de repente como que pum cayó y entonces ¿qué? ¿qué hacemos? sí pues pues eso ¿no? o sea como dejarse llevar como no presionarte por tener que hacer algo la realidad es que mira lo principal sí lo principal es que todos pues salvemos nuestro trabajo ¿no? de alguna manera entonces los que pueden trabajar en casa eso está increíble y agradecer cada día porque lo pueden hacer y aquellos que no pues que recuerden que hay mucha ayuda ahorita mucha mucha ayuda hay gente que muchísima gente que se está aplicando que está ayudando que los mexicanos nos vamos a unir y la vamos a librar y estoy muy segura que va a haber mucha ayuda que no va a hacer falta nada y bueno aquí estamos nosotros para apoyarnos también ¿no? pero y también mentalmente como dejarlo fluir ¿no? obviamente van a haber días súper pesados en donde nos vamos a sentir muy mal donde vamos a estar irritantes nadie nos va a soportar ni nosotros mismos y está bien está bien y tenemos el tiempo de darnos un respiro de hacer cosas nuevas como meditar como escribir como hacer yoga buscar nuevas alternativas ¿no? para controlarnos porque además eso es algo que pasa todos los días no solo en cuarentena entonces es un muy buen momento para aprender a manejar eso y pues también disfrutar ¿no? como darte ese tiempo de disfrutar y si hiciste lo que habías planeado bien y si no no pasa nada la verdad la verdad es que no podemos estar contando los días sí sí hay mucha gente que la ha tenido bastante difícil la verdad y la entendemos es bien difícil decirle a la gente que se quede en su casa cuando o sea todos conocemos a alguien que neta no puede quedarse en su casa sin trabajar pero pero también hay aquí afuera hay gente que está tratando de ayudar tú y tu fandom que es súper poderoso y que de verdad es o sea que que le agradecemos así en el alma todo lo que hacen se organizaron para apoyar a la gente que necesita con despensas con dinero para medicamentos aplica un poquito de eso a la gente sí justo quiero como hablar un poquito de eso brevemente y dar las gracias a toda la gente que donó porque de verdad mucha gente donó y yo sigo impactada de lo generosa que es la gente que eso pues a veces es una una un siglo de interrogación o sea no sabemos realmente si realmente vamos a tener el apoyo de la gente o no y ver en estos momentos que hay tanta gente que apoya es se vive o sea como que se revive una parte de fe que es muy importante que como humanidad necesitamos revivir tener viva y latente ¿no? y gracias también al equipo porque se han organizado impresionantemente para para poder llevar despensas a a todas bueno no a todo no a todo el mundo ¿verdad? pero de verdad pues sí o sea casi que a la gente que lo necesita que lo pide sí o sea bueno América Latina y la verdad es que desconozco ¿no? o sea creo que la ayuda ha llegado muy muy lejos y no sé exactamente pero a muchos lugares a muchos países y eso es gracias a estas tres niñas que están haciendo todo esto posible y yo siempre les digo que que más hago y que más las ayudo porque se están metiendo una friega pero pero pues la verdad es que ellas son súper sacrificadas y y se merecen un gran gran aplauso sí y todas todas o sea hoy son ellas tres ¿no? pero la realidad es que siempre hay un grupo de chicas del fandom que se se comprometen en ayudar en algo entonces todas se merecen un aplauso y aquí está la gente insistiendo muchísimo que vayan y voten por ti y eso por supuesto que sí pero please ¿qué tal si le pedimos a la gente que además de votar por ti todos busquen una manera de ayudar o sea el que te vaya a regalar un voto que te regale una manera de ayudar ya sea ayudar a la persona que te haya en tu casa a alguien que te pide dinero él viene viene y que si le puedes dar 50 pesos en vez de 5 o 10 en vez de 5 no sé ¿no? sí sí son tiempos de ser generosos y yo estoy segura que el que da se le regresa 100% 100% lo que hagas no importa cuánto ayudes no importa eso siempre se regresa y multiplicado entonces sí la verdad pedirle a la gente que estos son días sí obviamente para cuidar nuestra economía pero sobre todo para ayudar al otro y para ver al otro lado y saber que somos muy afortunados porque podemos ayudar y hacerlo y como tú dices la chica que te ayuda en tu casa o el chavo o el señor que te ayuda en tu casa darle un poquitito más y si ves que en la calle tienes que ir al súper y ves que te están limpiando el parabrisas y todo bueno con todas las precauciones de salud y todo pero también darle su lana ¿no? o sea sí sí ser generosos sí también o sea muchas veces la gente dice es que a mí no me sobra si hiciste frijoles en tu casa y te sobraron y hay veces que uno deja comida en el refri pero puedes salir y buscar a alguien en un crucero a lo mejor cuando fuiste a comprar al súper o una a la farmacia no sé tratemos de de ayudar a la gente ¿no? eso es lo más bonito que podemos transmitir sí 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 de acuerdo apoyo pues muy bien Barbz Malibú muchas gracias por este live te extraño mucho estoy segura que vamos a volver y nos vamos a ver nos vamos a abrazar mucho y voy a abrazar a Lana también y que la gente sepa que vamos a regresar es más no se nos han acabado las energías todo lo contrario sepan que Bárbara sigue casteando haciendo self tapes cosas bien padres y bien interesantes y que hemos tenido muy buenas noticias en estos días en todos los sentidos así que no crean que estamos parados todo lo contrario vamos a salir y hacer un chingo de cosas ¿no? sí sí eso ahorita estamos estamos dejando que nuestra creatividad crezca y reinventándonos y pronto nos vamos a volver a ver y vamos a estar bien así será y gracias Mitch por este live porque estuvo bien padre la neta gracias ay gracias bebé todos los de BUC te amamos todos que somos tu familia y te amamos y te extrañamos sé que todos están aquí pendientes así que les mandamos un beso también sí gracias al equipo de BUC de verdad son el mejor equipo que puede existir Germán Malibú que te vi por ahí pero todos 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 y no quiero que me falte ninguno entonces absolutamente todos neta que padre Daniel amo Jorge Ingrid Pau Chivis todos Manolo también que Manolo también andaba por aquí nos andaba diciendo que nos echamos unos mezcales que ya nos echamos pero le debemos otra sí 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 otro cantabar bueno bebé salúdame mucho a toda tu familia sí también igual por allá besitos a toda la familia cuídense mucho te quiero mucho cuídate mucho y ya espero que nos veamos pronto a empedar te extraño adiós te quiero adiós 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 salud bye salud